Mucho respeto para ustedes. Solo quedan 30 días para salir de esta pesadilla. Mi gente, tenemos que poner la fe, tenemos que luchar todos juntos. Miren, estas ratas son tan malas, son tan, pero tan malas y tan perversas, que hemos visto cómo persiguen a la gente que apoya a María Corina, a los motorizados le quitan las motos, los cobardes estos del régimen, le cierran el negocio a la gente que le vende comida a María Corina y a su equipo. Le cierran los hoteles a los que le dan hospedaje a María Corina y la gente aún no le parábola eso. Adelante. Están destituyendo alcaldes porque apoyan a María Corina y al mundo porque quieren la libertad para Venezuela. Pero no basta con eso, mi gente. Esta gente son tan malas, tan criminales. Están votando a la gente y amenazando. Y la gente no le parábola eso. La gente no le parábola eso. La gente va genuinamente para todas esas actividades, todos esos actos. Hay nueva gente obligada ni porque la amenacen por una bolsa. Hay nueva gente de alcaldías de gobernaciones cuidando un puesto. Hay gente genuina, genuina, genuina va. María Corina no lleva autobuses, camiones lleno de gente obligada ni pasando listicas. No, no. Pero son tan, esta gente es tan rata y tan cobarde. Ven a Diosdado amenazando a Padrino López, al otro. No tiene miedo ya el pueblo de Venezuela. Arrastrados. Son tan bajos. Cerrando calles. Y que nunca arreglan una calle. Ahora se antojaron de arreglar la calle. Mentira, rompiendo las calles para no dejar pasar a la gente a los eventos de María Corina, etc. Ahora, quitándole la luz a la gente. Ay, no, es la oposición. Menos más que la misma gente está grabando a todas esas ratas. La misma gente. Pero no basta con eso. Lo que han hecho hoy para impedir que la gente vaya al evento de María Corina hoy en San Cristóbal. Como en otros, como en el Vigía, como en la Fría, etc. Ponen obstáculos en las vías, ¿no? Mira lo que hicieron sin pesar en el daño que le hacen a los enfermos renales. En este caso, esta rata del régimen de Nicolás Maduro. Rompiendo calles, cerrando calles. ¿Ah? ¿Qué barbaridad? Miren esto. Nos encontramos aquí en la entrada de Rubio, donde está el lleno de gas. Y los funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional nos informan que no hay paso. Y tenemos aquí a todos los pacientes renales y oncológicos del municipio para ir a hacerse sus tratamientos. Que ellos nos informan que ni siquiera nos dejan pasar hasta donde están. Supuestamente ha afectado a la vida. Que ellos están haciendo reparaciones. Buenos días. Nos encontramos aquí en la entrada de Rubio, donde está el lleno de gas. Y los funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional nos informan que no hay paso. Y tenemos aquí a todos los pacientes renales y oncológicos del municipio para ir a hacerse sus tratamientos. Que ellos nos informan que ni siquiera nos dejan pasar hasta donde están. Supuestamente ha afectado. Buenos días. Nos encontramos aquí en la entrada de Rubio. Qué gente tan mala, ¿vale? Qué gente tan mala. Son mentiras. Esa gente del diablo no quiere a nadie. Vieron las estaciones de servicio de luz. Cómo les explotaron. Ay, no, fue la oposición. Menos mal que la gente los grabó. Ah, rompiendo carreteras. Metiendo preso a la gente. Ah, qué barbaridad, chico. Pero les voy a decir, esta gente de diablos, miserables. Miserables que son una gente humilde, chico. Una gente que necesita hacer su estudio, su exámen. Aparte que tienen los hospitales en la miseria. Sin agua, sin luz, sin medicina, sin alcohol, sin gas, sin aguja. Las escuelas en el piso. Sin electricidad la gente, sin agua. Las carreteras no sirven. Ahí anda el tetón tirándose fotos en el puente sobre el lago. El puente sobre el lago que lo tienen en la miseria. Ah. Después, no, que María Corina está cortando las guayas del orinoco para que se caiga el puente. Cribe su madre, chico. Ah, hasta falsos mentirosos y poniendo feimió, ¿no? Que María Corina dijo esto, ¿no? Que el mundo dijo esto. Son mentirosos, son gente mala. Son gente perversa. Gente perversa. Mentirosos, sinvergüenzas, chico. Ah, qué barbaridad, chico. ¿Quién puede creer en estas basuras, man? 26 años de destrucción. Pero ya les llegará el día, tranquilo. Falta solamente 28 días para salir de estas ratas criminales comunistas. Que lo que odian el país. A ellos lo que les interesa es el poder, el dinero. Eso que les importa a ellos. Ah, las familias de ellos. Ah, pero cuando ellos se enferman, sí, ellos van para hospitales y clínicas privadas. Como el hijo de Elvis Amoroso aquí, como los hijos de cuando Jorge Rodríguez se enfermó en el exterior. Cuando se enferman ellos y van a los mejores clínicas del mundo, arrastrados que son. Qué barbaridad, chico. Fin del mundo esta vaina. Bueno. Fíjense que es tanta la cobardía que tiene esta gente. El miedo que tiene esta gente y que sabe lo que le va a venir el 28. Porque déjeme decirle que...